San Martín de Aporre 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 alguna orquesta porque evidentemente sin electricidad era prácticamente imposible anteriormente lo hacíamos con parranda y ese fue uno de los motivos por los que se decide empezar una fiesta oficial a san martín de porre los otros antes éramos todos bien unidos y salíamos todos barriamos la calle toda en común todos juntos vecinos todos y después enrabamos la calle con ramos y la dejábamos bien enramadita para que lo hiciera y usábamos plátanos y usábamos papas pescado todo eso la leña todo lo buscábamos nosotros yo estuve un año que estos ocho días sin pediar uno aquí en la calle una noche de agua no sé si era tinerife o qué orquesta era que eso era tan grande y llenazo de gente y las fiestas mejores casi que las que se hacen el gofio se hacía en mi casa se amasaba el gofio otras veces estábamos unas cuantas ahí delante de la capilla las comidas se hacían detrás unas veces en el salón mío y otras veces en la huerta detrás de la capilla en la calle se hacía cuando está para el barranco un escenario grandísimo y ahí tocaba y ahí bailábamos se cortaba la calle ya se hizo la placita esta y ya viene mucha gente mucha gente de todas partes se pasaba bien en esta época mi niña que el virus este que se vaya del cuello de salmadell y la palma que la gente está de la palma que lo necesita pero de toda la palma que nos tiene el alma partida